El gato canrolero para todos es el mero mero Es lo máximo como lo ha hecho Es alto, flaco y moreno, es un héroe, es todo un bueno Él es el único, el super, el gato canrolero El gato canrolero es una fiera, es un cuero Es la superestrella del rock and roll Y cuando mueve sus patas, vuelve loca hace todas las chavas Porque es el único, el super, el gato canrolero El gato canrolero Famoso en el mundo entero, es el ídolo de la juventud Nunca suelta la guitarra, trae bordado sobre su chamarra Él es el único, el super, el gato canrolero El gato canrolero para todos es el mero mero Es lo máximo como lo ha hecho Es alto, flaco y moreno, es un héroe, es todo un bueno Él es el único, el super, el gato canrolero Él es el único, el super, el gato canrolero Yo soy el único, el super, el gato canrolero Escuchemos la voz de Daniel Méndez El más pequeño de la competencia con el tema El gato canrolero El gato canrolero